Hoy les voy a explicar qué es lo que es Amazon Tube. Bienvenidos al canal de Miguelita Live. En mi video pasado les dije que iba a hacer un video que se tratara de qué es lo que es Amazon Tube. Y aquí estoy. Amazon Tube surgió a raíz de una disputa, si se podría decir, que tuvo Google a retirar a YouTube del dispositivo Echo de Amazon. Si ustedes no saben qué es lo que es el dispositivo Echo, yo les tengo una foto. Aquí les tengo una foto del dispositivo Echo. Que esto es, recibe el señal de tu voz y usted le pone, quiero oír una música, quiero ver una película. Cómo está el tiempo, es parecido a Siri o a Google en los Android. Y a Siri en el Apple. Entonces, al Google retirarle a YouTube del Echo Show, Amazon decidió registrar el nombre de Amazon Tube y Open Tube. Se está especulando, todos piensan, se cree que esto va a ser la competencia de YouTube. Amazon Tube y Open Tube van a ser las competencias de YouTube. Por eso, esta competencia que viene, es que YouTube está apretando las medidas, o las reglas, o los cambios, como quieran llamar, que ha hecho la plataforma de YouTube. Que como saben, antes era 10.000 vistas al canal y 1.000 suscriptores para empezar a monetizar el canal. Y ahora es 4.000 horas, 4.000 horas, mis amigos. Y 1.000 suscriptores. Que esto requiere de bastante trabajo y bastante sacrificio. Para todos nosotros que sabemos cómo es todo esto de firmar, editar. Si les gustó el video, no se olviden de comentar, compartir. Y darme un dedito para arriba. Gracias y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.